sí que están listas para la tarántula ¿la qué? tarántula esa cargada ah como la telaraña de Pepepepe te voy a llamar no pero ella es más bonita que Amy Pace la sumisa si no está ahí está sumisada yo soy el sumisador de arañas mira Amy mira el sumisador de arañas ya sabes lo que te espera es bellísima sí es bellísima o sea no sé si es God muy bonita también bonita su apariencia me gusta su skin y los colores también geniales como que café con beige ya vi borrando la araña y poniendo cualquier edita vámonos de fiesta factory para que juega tú mejor aquí yo quiero tocarle el poquito pero dijo que no no o sea suena mal pero o sea como que acá como que hacer así para ver qué se siente para ver qué se siente que se siente enfermo ya sorry sorry puedo hablar con usted señorito como se nota que es mujer botada botada hasta las hasta las tantas no quieren y mi manito no se movió se quedó quieto sí le asusto pero es que soy dominante de arañas entonces ahora araña que mío araña que domino ahora vamos a ver que te lo dejan al escorpión ¿el qué? un escorpión te lo dejan te lo dejan te lo dejan